Ay, espero que desaparezco, que estoy desaparecido. Desaparecido. Vamos a empezar. Bueno, caballos y caballas, el día de... Digo, pues, chicos y chicas, el día de hoy les enseñaré algo. Es que el día de hoy les enseñaré lo que hacen los youtubers y lo que hago yo en Melon Playground. Y si lo llamamos... Melon Tubers. Sí, mejor así, güey. Chao. Y bueno. Vale. Primera forma. Youtubers haciendo gasolina. Ay, no. Tendré que instalarme un mod para recargar el carro para mi video. No puede ser. A mucho peso. Automáticamente yo. Vamos a romperlo. Ya, ábrete, men. Todo se resuelve. Así. Güey, ¿por qué te abres? ¿Por qué te abres? ¿Por qué te abres, güey? Te lo sé, palo, eh. Toma, toma. ¿Cómo lo abro, güey? Sí, malo, me toca explotarlo. Ya. Que se quede abierto. Y no hace falta que venga. Bueno, sí. Está arreglado. Para el video. El cubito de maestra. Tendré que separarlo. Tendré que romperlo. No. 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 Ya no tiene esa tarpita. Ahora sí. Ey, me quemé. Se me quemó. ¡Ah! ¡Quemo! Másame, me pongo un anti-fighter. ¡Ah! Todo así, güey. Como le decía. ¡Tum! ¡Ah! Pero sí, prepárate. Te ve yo, los versos de papi. ¡Mis patas! ¡Arreglate, ven! ¡Alégrate! ¡Hola, se ven, pula! ¡Alégrate, güey! ¡Ah! ¡Sexo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¡Sos! ¡Ra! ¡Ya! ¡Do! ¡Sexo! Te trato de decirlo, si no, así te meto al anexo. ¡Otras personas! ¡Ay, no! Tendré que instalar mi mod de Foxy para mi video. Automáticamente, yo. ¡Ahora tú, Danzana! ¡Ahora te vamos a meter al anexo para que seas Foxano! ¿Qué? ¡So! Pero, ¿cómo me vas a meter al anexo? Ya verás, amigo. ¡Oh! ¡Se... ¡Modo creativo activado! No te preocupes, yo sé cómo hacerlos... Cómo poner a los lugares de los anexados. ¡Sí! ¿Acaso eres puro power o qué, bro? ¿Por qué? ¿Cómo lo estás construyendo? Nosotros no podemos. Porque... Yo los creí. Y ustedes me crearon, ¿no? ¿Y tú? ¿Tu mamá te creó o no yo? Pues... ¿Qué? ¡No! 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 Yo ni siquiera te conozco, Will. ¡Y vi! ¡Anexo! ¡Va el anexo! ¡Te voy a meter al anexo! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Te voy a meter a los anexados! ¡Pero si no hay nadie! ¡Entonces quédate ahí güey! ¡Y para que te quedes anexado te voy a disparar! ¡Pero si eso solamente me va a hacer que me burra! ¡Wey! ¡Eres una manzana! ¡Pero así me puedo burrir! ¡Además somos frutas con humanos güey! ¡Y si puede ser que te burra sabes! ¡Mi brazo! ¡Ya! ¡Ahora te voy a disparar! ¡Ah! ¡Ya he disparado de hecho! ¡Pero! ¡Pero muérdate! ¡Pero muérdate! ¡Ya! ¡Ya he disparado! ¡Ya! ¡Ya he disparado! ¡Otra vez revuos! A ver chicos! ¿Con qué lo hago molir? ¿Con que lo hago molir? ¿Con una escopeta o con esta armita? Es una escopeta No sé si esto es una escopeta No es inglesa Me cansé Ya sé Y te voy a dejar ahí Ya Yo lo veo todavía con los ojos abiertos Es que estoy esquizo A ver, veamos como participa de Apple Apple No se huele No parpadeas Creo que este huele ni pa-pa-pa-pa-pa Ni pa-pa-pa-pa No se huele Ni parpadea Así que vamos a tirarle 34 bombas ¿Qué? Ah, se me clanchó el fuego Vamos a vistar Y se acabe muy lleno Y aquí Y muy muy vistar Hasta la vista Baby ¿Por qué rayos me acabo de poner los chichos de color blanco si se supone que estoy joya? Bueno, ya sabía. Hay otros youtubers, tendré que hacer una casita con mi propia forma, automáticamente. Para hacer rápido el video, voy a hacer una minchocita. Y ya, problema resuelto. Ya, problema resuelto. ¿Por qué siempre me quito el torso? ¿Y mi otra parte? ¡Ay, joya! Automáticamente, otros youtubers. Y para que el video sea más random y tenga más visitas porque no me dejaron dormir, no me dejaron comer por tres años. Usar el arma más rara de Melon Playground. El Melon Pistola 3000. El cual tira el coso ese desde su colita. Oye, es un... ¡Alexo! 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 Automáticamente, otros... Automáticamente, otros youtubers. ¡Conociado! Ay, no, como que estos personajes de mods están un poquito feitos. Y si mejor me instalo mi mod... Automáticamente... Y si mejor hago mi propio personaje, sería buena idea y también sería buena idea de disparar. Automáticamente, otros youtubers. ¡No puedo hacer! ¡Estoy quedándose vistas! Ahora subiré algo supuestamente chistoso. Chao. Hasta de vista, babis. Ya, tengo muchas visitas. Lo estoy viendo en Google Maps... En Google Maps 2038. Pero en Google Maps... No es donde ves tus visitas. Es un YouTube. Bueno, en esa cosa, pues... Automáticamente, yo... Oh, no, estoy bajando de visita. Así mejor me retiro por un rato. Creo que así mis suscriptores me van a extrañar más. Y mientras yo tengo vacaciones gratis... Bueno, hasta la vista. Baby. Otros youtubers. Automáticamente, yo... Automáticamente, yo... Hola, este personaje está rechido... Para... Para... Para mi serie. Oh, my God. Es perfect... Mi brazo. Bueno, como decía... Es perfecto, amigo. Es un perro. Soy un perro anexado. Soy un perro anexado. Anexo. Automáticamente, yo... Ah, este personaje está genial. Y si... Y si mejor lo... Y si mejor lo... Y si mejor lo mato para más visitas... ¿Si? No. 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 Tiene muy poquito tiempo. Si mejor me pongo a bailar. Sí. Primero tengo que retorcer todos los huesos. Para que salga bien. Nexo. Ya. Una vez de manera. Se ha casado ahora. Y para hacer bien el baile. Me tengo que retorcer. A. Movistar. Debo retorcer. Ya. Ya mi cuerpo parece un cuerpo de trapo. Se pedí a mi cuerpo. Ya. Ahora me pongo a hacer pata. No lo voy a caminar. Para terminar el video. Porque está muy corto. Ten 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 y si mejor me quedo tieso durante hasta que este largo y bueno chicos eso fue todo así que dejen sus pubs si quieren